Quien me conozca Puedo apartarlo, iba a acabar conmigo Unos ojitos picarescos me hechizaron Y se adueñaron de mi alma y mis sentidos Por un momento me creía rey del mundo Y ahora moribundo, mi risa se ha perdido Si tengo el alma herida y el corazón partido Que a nadie le sorprenda Que llore como un niño Si estoy tomando es por olvidar un cariño Si estoy tomando es porque ando mal herido Que esté tomando no tiene nada de raro Voy a tomarme este trago a ver si por fin me olvido Si estoy tomando es por olvidar un cariño Si estoy tomando es porque ando mal herido Que esté tomando no tiene nada de raro Voy a tomarme otro trago a ver si por fin me olvido Mi poesía hoy se ha vestido de penurias Y es que mis letras un dolor tienen presente Ayer fui un rey y hoy convivo en la tristeza Las lágrimas me acechan, solo espero la muerte Si es que algún día llegas a oír mi canción mujer Guarda silencio no pienses que estoy ausente Sueña que estoy a tu lado con ternura Que entre besos y mimos te abrazo y tu me duermes Si un día en el camino nos vemos frente a frente En preguntar que siento Por Dios no te molestes que estoy tomando Porque el alcohol me hace fuerte Si estoy tomando quiero un trago de aguardiente Y así con fuerza tu recuerdo voy ahogando Y voy a seguir tomando hasta olvidarte por siempre Si estoy tomando es porque el alcohol me hace fuerte Si estoy tomando brindo por el aguardiente Con arpa y tragos tu recuerdo voy ahogando Y voy a seguir tomando hasta quedar inconsciente